Bueno, ok pues parceros, ya estamos aquí de vuelta con lo que sería la segunda parte de la review Así que parceros y parceras, vamos de una vez a dirigirnos a lo que sería el pack de mundos de bloques unitarios Así que vamos a entrar, ver de pronto la interfaz De hecho, en el mundo normal, pues la interfaz de entrada del juego no cambia absolutamente nada Ya está activa el pack de texturas, pero la verdad es que nada que cambia eso Parceros y parceras, ya estamos por acá presenciando lo que sería la review, pues bueno, el mapa Y ya estamos viendo grandes cambios, por ejemplo en el portal, así que parceros y parceras Como estamos aquí de entrada, les recomiendo siempre suscribirse y activar lo que sería la campanita Para no perderse ningún tipo de contenido Ya saben que si a ustedes les gusta este tipo de contenido, básicamente acá lo van a tener en el canal Siempre disponible y siempre vamos a estar abiertos a nuevas peticiones de packs de texturas Así que parceros y parceras, no siendo más por acá les vengo a dejar esta introducción Y vamos a empezar Parceros y parceras, vamos a tener por acá lo que sería el primer apartado Donde tenemos las maderas, estamos viendo por acá distintos tipos de madera De hecho, las vamos a tener todas y vamos a ver también acá monstruos, mobs, animales, faros Y pues bueno, eso sería básicamente la entrada de la primera parte Entonces empezamos con lo que sería la madera de roble Donde tenemos en todos los tipos de madera la siguiente infraestructura Tenemos aquí en la parte delante del cartel, en esta zona lo que sería el tablón Acá la escotilla, la puerta, de hecho esta puerta parece de roble oscuro Acá el tronco, las escaleras, la losa Y pues bueno, ya acá por último en la parte de atrás lo que sería la madera sin corteza Así que parceros y parceras vamos a empezar por acá con lo que sería la madera de roble La estamos viendo justamente por acá, pero esperen, 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 esperen Vamos a dormir porque es que si no nos agarra la noche y no aguanta Toca verlo de día, eh Toca verlo de día, eh Vamos Fichas, ahora sí parceros Empezamos por acá entonces tenemos lo que sería la madera de roble como estamos viendo Luego le sigue la madera de abeto, que es esta que tenemos por acá De hecho este, esta madera no sé a qué me recuerda Creo que me recuerda como a un pack de texturas de vikingos Vale, el abedul me gusta bastante en este pack de texturas De hecho está bastante bonito el diseño del árbol con corteza, eh Vale, tenemos por acá lo que sería el árbol de jungla Es este que tenemos por acá Está bastante chévere Vemos que tiene una textura completamente diferente De hecho todos los árboles tienen una textura distinta Menos los de roble Creo que los de roble tienen la misma textura con distinto color, eh Básicamente sí El de acá se lo tenemos justamente por acá Vean la escotilla Está distinta La puerta también Tenemos el roble oscuro que es este de por acá Y bueno, pues la verdad es que esperaba ver en el de roble oscuro como la ventanita Pero no, simplemente está la puerta bastante pesada Pero bueno, igual Igual y está, está chévere Se parece a alguno de los... Ah, vale, sí, sí, sí Se parece a la puerta de abeto Solamente que, pues bueno, más oscura Y por ende se ve como más pesada, ¿no? Tenemos acá también lo que sería el tronco carmesí Bueno, escarlata supongo Pero es carmesí Tenemos por acá la madera Escotilla, puerta El tronco sin corteza Bueno, y más cositas Es decir que me gusta bastante el diseño de la corteza de estos árboles Del nether porque están chéveres Vean el diseño de la escotilla del nether Tiene un diseño bastante extraño Pero me gusta ¿Vale? Vemos por acá lo que sería el tronco deformado La madera deformada Demás cositas Tenemos por acá lo que sería Como les dije ya Este pack de texturas está actualizado a la 1.19 Así que parceros y parceras Todos los que deseen este pack de texturas Que les haya gustado mucho Pues básicamente lo pueden adquirir Y pues no les va a generar ningún problema Cuando actualicen Porque siempre van a estar como muy activos O bueno, así ha sido hasta el momento Porque en cada actualización Ha estado pues muy pendiente Es hasta ahora lo que yo puedo decir de la experiencia Tenemos por acá lo que sería el manglar Que pues bueno Tiene una textura en su escotilla Distinta a la de todos los demás Tiene un hueco por completo Este se ve el huequito ahí Para ver de para abajo Está chévere Y pues simula un círculo Cosa que pues puede causar bastante interés En algunos jugadores Parceros y parceras Pasamos acá a lo que sería La sección de los muros Las murallas Veanlas Vamos a ir pasándolas poquito a poquito Para que ustedes puedan ir observando Vale A ver Por el momento está interesante Pero bueno Los noto como bastante opacos De hecho acá Acá tenemos Pues Todos Todos los colores Todos los tipos de muros Opacos De hecho los únicos que no deben ser opacos Supongo que serán Los de la madera Específicamente este Porque los demás los veo como bastante oscuros Pero bueno Está bien Está bien Continuamos acá Con lo que serían los ajolotes Vamos a entrar por acá Y vamos a ver Cómo se ve el agua Vale Agua completamente translúcida Al menos la que se encuentra acá En este tipo de acuario Está bastante bien Bastante chévere No sé si sea debido a la luz De pronto puede ser Eso la luz Que entra En este acuario Puede que sea lo que influye En que sea tan translúcida ¿No? Tenemos los ajolotes Que los estamos viendo por ahí Por todos lados Es decir que este bloque No sé cuál es Pero me gusta Creo que son linternas marinas Estas de acá Eso creo que es piedra brillante Y esto no sé Supongo que será Diamante O algo así Bueno No sé Salimos Vale Cerramos la puerta Y ya Vamos a ver ahora mismo Lo que sería la iluminación Es decir que sí se ve Un poco opaco Pero supongo que será Por el hecho de que es De óxido O bueno Rust Entonces pues Fichas ahí Tenemos por acá Lo que sería La calabaza brillante Que estamos viendo Que tiene un aspecto Distinto A los demás packs de textura O sea Puede que hayan packs de textura Que generen cierta Semejanza En algunas texturas Pero esta textura En la calabaza Jamás la había visto Está distinta Vale Esto que acabamos de pisar Son los huevos de tortuga Acá tenemos una varita Del uso del end Antorchas Velas Vamos a ir pasándolas Ahí poquito a poquito Acá tenemos las lámparas Pepino de mar Y pues bueno Acá tenemos lo que serían Las fogatas Que las tenemos justamente En esta zona Así que está bastante bien Me gusta el diseño Del fuego Del humo Está más real Que el anterior pack de texturas Bueno es que el anterior Era más simple Vale Tenemos por acá Lo que sería La piedra brillante La lámpara De piedra brillante Bueno la lámpara De redstone Y por acá tenemos Lo que sería La lámpara Linterna de mar Tenemos acá también La escotilla de hierro Y la puerta de hierro Adicionalmente Los barrotes de hierro Las escaleras Subimos por ellas Y bajamos por los andamios Veanlos Es decir que los andamios No me gustan No me gustan en lo absoluto Sin embargo ya tienen La textura De la nueva actualización Lo cual está bastante bien Pero esto de acá Si que no me termina De cuadrar No me gusta Vemos los alleys Los aliados Veanlos Tienen los ojos Un poco más grandes De lo normal Los alleys normales Tienen como unas lineecitas De ojos y sale Estos tienen los ojos Bastante grandes Pues bueno Están bien Vamos a ver ahora mismo Lo que sería el guarden Que igual a muchos Les interesa Y vienen aquí por ello Este es el sitio En el que suele Spawnear el guarden Nosotros lo pusimos Así que empezamos Fichas A ver como sale el guarden Veanlo 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 como luce Vale parece que Tiene los dientes Un poco salidos Y evidentemente No tiene ojos Este guarden Si se nota Que no tiene ojos Hay otros que de pronto Tienen como cierto Aspecto Que permite decir Que no Que ahí le faltan los ojos Pero tiene el espacio Para los ojos Pero este acá Si que no No se le ve espacio Para los ojos Saben Se ve que de verdad Tiene sus oídos Bastante desarrollados Vale estamos viendo Por acá De decir que si El pack de texturas Si se ve un poco opaco Pero está bien Bueno pues me gusta El monstruo ¿Será que le ponemos Algo por acá Acerca para ver La explosión? A ver vamos a ver Vamos a ver Generador Esqueleto No generador Vale el enderman Está chévere Eso que es Generador de aldeanos Zombie Fantasma De vex Vale vamos a ver el vex Porque debe estar Actualizado Generador de vindicator Generador de blaze De bruja Araña de las cuevas Calamar brillante A ver ¿Dónde está algo? Un custodio Un ayudante No De ajolot tampoco Vale una cabra Puede que sí Vamos a ver Vamos a ponerle por acá Adentro una cabra E incluso acá A ver como golpea Si eso que vieron Era la barrera Vale vale Vamos a ver si le dispara Vamos a ver si le dispara Con el rayo Lo más probable Es que lo vaya a hacer En unos cuantos segundos Vean el corazón Está latiendo más rápido Se ve el corazón Que está como acelerado Estamos viendo Una animación Vale vale Ahí va Vale Tiene un diseño Distinto a lo normal Y vamos a ver los golpes Que se pega Ahora mismo ya Básicamente ha detectado La cabra Así que le va a pegar Vamos a ver como le pega Vale Le da como un abrazo Y vamos a ver los Vex Comparados con los Alleyes Porque sí señores Ya debe estar esto Actualizado Vale Veanlos Los Vex efectivamente Están actualizados A la versión 1.19.3 Porque sí Les han cambiado el tamaño Y ya están de la misma forma O del mismo Diseño Que lo que serían Los Alleyes Solamente Que se ven Bastante malos Se ven De verdad Que están como corrompidos Que es la idea Que tiene Minecraft Está bastante bien Los matamos Para que ahorita No nos terminen Matando de pronto Los Aldeanos O alguna cosa Así que mejor Los sacamos De problemas Bueno Entramos por acá Vemos lo que serían Las ranas Estamos viéndoles Un color Básicamente El diseño La textura De ellas Que tienen Que es propiedad De ellas Está igual El diseño De los pies Los ojos Todo Está completamente igual Lo que hicieron Fue cambiarles El color Es decir Por ahora No hemos visto Una retexturización 3D Del pack de texturas Pero Sí hemos visto Bastantes cambios En los colores Estamos viendo También los bloques De ranaluz Vemos los bloques De ranaluz Que tenemos El amarillo El azul Y pues bueno El verde Bueno este es como moradito Pero bueno Yo le digo azul Vale Pues salimos de ahí Queríamos echarle Un vistazo Y ya está Vamos a ver Los pandas Los distintos monstruos Y pues Animales Tenemos el oso panda Véanlo 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 A ver el oso polar Que lo tenemos Justamente por acá Véanlo Bueno este me gusta más ¿No? El pack de textura anterior Como que le generaba Un contorno Al Al Diseño del oso Pero pues Bueno Así me parece Que se ve mejor ¿Saben? Me gusta bastante El diseño de este oso Se ve bastante chévere Tenemos por acá Lo que serían Las champivacas Véanlas Están como Vizcas Bueno Vizcas no lo he puesto Están como vidas Bueno pues Parceros Vamos a pasar A las ovejas Porque no hay mucho Que ver ahí Tenemos por acá Las ovejas Están un poquito Quemadas Pero así son No Solamente que Parece que tuvieran Como una cruz Se les ve un poco extraño Se ven extraños Es que No sé si es que Le están haciendo esto a postas Pero los ojos en las esquinas Hace que se vean chistosas Vamos a ver ahorita Las vacas Y los cerdos Porque supongo que va a haber Una variación En los ojos Vale no creo que no 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 Todos tienen los ojos Así en los lados Tenemos por acá Los conejitos Veanle Las orejas Que se les van Relajando Cuando uno se les aleja Pero ya cuando uno Se les acerca Se ponen como en plan Más Más pegadas ¿Ven? Nos acercamos Y se le ponen más Ah vale no Creo que es por la posición De la cabeza Bueno No pasa nada Pasamos acá Lo que serían Los cerditos Veanlos También Un poquito opacos Pero bueno Estos tienen Mejor diseño Creo que estos son Los que tienen Mejor diseño Del pack de texturas Eso si Tienen unas orejas Un poco extrañas Venen las orejas Pero bueno Continuamos con las vacas Las vacas Las tenemos Justamente por acá Estas les pusieron cejas Vamos a ver Las cejas de las vacas Vemos que se está Haciendo de noche Así que vamos a tener Mejor que poner el comando Antes de ir allá Cada rato Ahora Pam pam Amanecer Y start Listo Quedamos con el Amanecer Listo Y básicamente Vamos a continuar Viendo las vacas Porque bueno La verdad es que Siento que le podrían Haber hecho Osico a las vacas No obstante Pues así se ven bien Pero si Siento que se podría Haber añadido eso Continuamos por acá Con lo que serían Las abejas Veanlas Ingresamos por acá A su Establo Bueno a su Ambiente Vale vale Se fue la abeja Tenemos por acá Lo que sería El El panal Veanlo El panal que tenemos Por acá Que está lleno de miel Pasamos por acá Detrás Vale no hay nada Por el estilo Nada distinto Pensé que iba a haber Alguna otra abeja O algo por el estilo Pero no No hay De hecho vamos a ir A buscar la abeja Porque No la vimos Si puedo generar otra Ya está Pero pues bueno Vean la abejita Bueno Que se fue No sé por qué se fue Si se Supone que por las vallas No se pueden escapar Pero Creo que también se ve A la actualización Que le hicieron a minecraft Que básicamente Es que ellas no se pueden Quedar atascadas En un caldero O También ¿En qué era? En una vagoneta Creo que era eso Así que básicamente Deben ocupar menos espacio ¿No? Supongo que es como Lo que Lo que sucede Tenemos por acá Lo que serían Las gallinitas Veanlas Esas si tienen pinta De ser gallinas Veanlas Están marroncitas Gallinas medievales Tienen toda la pinta Vean los huevos Los huevos Los tenemos por acá Vamos a ver Huevos 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 Gallinas Bueno Están chéveres Vamos a ver Los loros Murciélagos Y demás cositas Intentamos bajar Solo que no podemos Por acá sí Vemos los loritos Vean luz Chéveres Llamativos Vamos a ver Los siguientes Tenemos por acá Los murciélagos Veanlos Están un poco más oscuros De hecho están Super negros O sea Son marrones Pero son en plan Tirando a super negro Está chévere Tenemos por acá Lo que serían Los gaticos Vamos a ver El diseño A ellos Ya saben Acá está Wilson Veanlo Tenemos por acá Más diseños De gaticos Vale Estamos viendo Un slime allá En el fondo Y tiene un diseño Bastante transparente Bastante translúcido Tenemos por acá Gaticos 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 Bueno No sé cuál sea Su favorito Pero pues bueno Y se los muestro Todos para que Ustedes puedan Observarlos No vean El gatico negro Tiene las patas blancas O creo que no se puede Generar el gatico negro O sí Bueno No sé Tenemos por acá Lo que sería el burro Veanlo Este de acá Y la mula Que sería este de acá Tal que así son Tal que así se ven Vamos a ver el slime Lo eliminamos Vean la bolita de slime Que estaba chévere Vemos por acá Lo que serían las llamas 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 Véanlas Bueno Están boconas Como para escupir Vamos a pasar Al siguiente Los ocelotes Que los tenemos Justamente por acá Generados Tienen La cola Bastante larga Y pues sí Siento que les faltaría Un poquito De saturación ¿Saben? Porque es que siento Que están como que Muy opacas Las criaturas Y bueno Absolutamente todo Los lobos se ven distintos Parece que los hubieran colocado Como una máscara Parece que fueran Como superhéroes Solamente tienen La parte de adelante Como con pelaje De color azul Lo demás es como un beige Sí Parece que tuvieran Como una máscara Como una especie De super traje Tenemos por acá Lo que serían Los caballos Veanlos Este tipo de caballo Bueno Las trompas Están extrañas Están como que Muy grandes Este parece Caballo de paja Este de acá Bueno Es que tienen Las trompas Como muy grandes ¿No? Un pixel menos Y yo creo que Podría ser mejor Vale Vale Tenemos por acá Lo que serían Ahora sí Caballos esqueletos Y caballos zombies Ya empezamos acá Con lo que serían Distintos tipos De mobs Y pues bueno También vamos a ver Los aldeanos Y los relacionados A las aldeas ¿No? También los aldeanos De viaje Los travelers Creo que es que son Los viajeros Vale Tenemos acá El caballo zombie Veanlo Luce tal que así Y el caballo esqueleto Vale Bastante bien Pasamos a lo que serían Los striders Que de hecho Vean el diseño Tan peculiar Que tienen De hecho No les veo Los ojos Serán estos Ah vale Vale Sí, sí, sí Son esos los ojos Y esa es como la boca Parecen como peces ¿Eh? Súper extraño Vamos a ver La lava Bueno, borramos esto primero Y vemos la lava por acá ¿Dónde está? Acá Vale Cerramos Y pues ponemos lava A ver ¿Cuál es el cambio? Vale Simplemente les cambia El color de la piel Lo de la parte de arriba Que es como el color verdecito No les cambia Pero está bastante bien Está chévere Vale en la boca Así se ve Vale Adquiere el color de la lava Está chévere Tenemos acá los hoglins Zombificados Que tienen como La cara Con hueso y demás Los ojos un poco Acá el de ojo rojo Y el otro no tiene Ni siquiera ojo Y ya está Tienen un color Pues bastante Zombificado Tenemos por acá El ghast Que la verdad es que No le veo la cara Por ningún lado Pero supongo que será Pues bueno Espérenme Sí, es esta de acá La cara Tienen como Esta pepa Ah vale Sí, sí, sí Tiene los ojos Este es el ojo O vale Se volteó Se volteó Se volteó Como les decía Estos son los ojos Este y este es el ojo Esta es la boca Esto de acá Y esto es la nariz Ya de pronto así Tengan como una idea De como Como se ve Es como bastante Frentón No es como Parece una copetran Tenemos por acá Lo que sería El blaze Que de momento No le estamos viendo Ningún tipo de cara Vale, vale Sí, sí, sí La tiene Es que el anterior Pack de texturas No le tenía caras Al blaze Pero este sí que la tiene Vean así Se los dejo ahí un momento Para que lo puedan observar Y seguimos Vamos a ver ahora mismo Los endermites Veanlos Por acá se generan Son estos gusanitos Un poco extraños No sé No sé qué propósito No sé qué propósito tengan Pero pues bueno Ahí están Ahí están Quieticos Haciendo lo que Saben hacer O sea, nada Tenemos los peces plateados Que pues bueno Estos sí que atacan Los endermites Pues es que no me los he encontrado La verdad Nunca los he visto Nunca me los he encontrado Pero pues no sé No sé si ni siquiera Se ataquen O que hagan Sé que creo que atacan A los endermans ¿Saben? En todo caso Pues bueno Los peces plateados Son estos que tenemos Por acá Y pasamos a ver Lo que serían Los phantoms Veanlos Los ojos Los tienen un poco extraños Parecen unos binoculares Unos telescopios ahí Tienen la cabeza Súper delgada Y pues con esos ojos Parece que mejor dicho Vieran súper lejos Parecen La cabeza de Wally Tenemos por acá El devastador Que de hecho Tiene la textura De la cabeza Buggeada Es mi impresión Vale no Si 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 la tiene buggeada Tenemos el devastador Que de hecho Veanlo Tiene bastantes ojos Veanlo 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 Tal que así se ve Vale el que tiene ojos En toda la cabeza Está como súper feo Este bicho Por acá tenemos El devastador ¿No? Pasamos a ver Los endermans Vamos a activarlos Bueno se fueron Ahora si Vean el enderman Tiene como una especie De pantaloneta Yo creo que eso es Una pantaloneta Que tiene frío Y acá tenemos Los magma cubes Los cubitos de magma Veanlos Como saltan Vamos a esperar acá ¿Vale? Tienen como la textura De la lava Por dentro Y pues bueno Las partículas de fuego Que se generan ¿No? También tenemos Los slimes Que básicamente No les encuentro La cara Sin embargo Pues sé que este Es el frente Por el sitio Al que saltan Pero no les veo nada Les veo como el diseño De una espada Ahí pues como Incrustada ¿No? Eso es lo que se le alcanza A ver y ya está Tenemos acá El creeper Veanlo Supongo que esa va a ser La cara del creeper Si efectivamente Esta es la cara Del creeper Y pues bueno Está raro Tenemos también acá Lo que sería El zombie desértico Veanlo Acá tenemos El zombie normal Que bueno Está bastante verde De hecho Tiene la nariz Un poco extraña Y parece que le faltarán Las muelas Por acá tenemos El zombie aldeano Veanlo Sigan viendo Tenemos por acá El esqueleto Bueno El esqueleto Está también Frenton Este pues Este se pasa Pero Pero es que Este siento Que tiene los ojos Acá súper XD Y luego acá Un pedazo De cráneo Enorme Tenemos acá La bruja Bueno la bruja Está re pailas O sea Tiene un diseño Interesante Pero Siento que más bien No sé Siento que no parece Una bruja ¿Saben? Tiene su diseño Específico El pack de texturas Bastante Creativa La persona El creador De esta textura Pero la verdad Es que no me gusta Tenemos por acá Lo que sería El esqueleto de Wither Que de hecho tiene Una lanza Como ustedes están viendo Y puede que también Se asemeje Al hecho de estar Envenenada Porque pues bueno Los esqueletos De este tipo Y una lanza Dan como pinta De que tienen La lanza Envenenada Hay que tener Hay que tener cuidado Tenemos por acá Lo que sería El zorrito Veanlo Se ve tal que así Veanlo 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 Está también Visco Es chistoso Y tenemos por acá El errante Que sería el esqueleto Pero el de las nieves Vamos a darle Un saludito Para que se voltee Vale Tal que así Es que se ve Así que bien Continuamos Por acá tenemos Lo que serían Los calamares Los ahogados Y los delfines Los dos tipos De calamares Pues el normal El brillante También el delfín Y lo que sería El ahogado Vale Tenemos el delfín Por acá Los dos tipos De calamares El rosado Debe ser el normal Y el azul Debe ser el brillante Por eso que lleva Ahí en la cabeza Supongo yo Y pues por acá Tenemos lo que sería El ahogado Vale Vamos a poner por acá Lo que sería El time set sunrise Para que se ponga A amanecer Y ya está Tenemos por acá Lo que sería La araña normal No la de las cuerdas Sino la normalita Vamos a ingresar A su hábitat Vale, vale, vale Le pegamos Y no hace absolutamente Nada Porque no puede Fuimos Para acá Araña de las cuevas Veanla un poquito Más pequeña Vemos que en la cola Tiene una especie De puntico naranja No le veo el veneno Tal vez los colmillos Sean más Esto Verdes Pero pues Es lo único que indica Que tiene veneno Tal vez el color Y el tamaño Nos podría decir Que sí Que es una araña Las cuevas Pero que si yo veo esto No pienso de pronto En veneno inmediato Bueno, es así Esta parece Como una tarántula Saben Vemos por acá Lo que sería El guardián anciano Que lo tenemos Justamente por acá Veanlo Vean los ojos Que siempre nos hacen Seguimiento Lo cual está Bastante bien Vean Ojos con seguimiento Está chévere Por acá tenemos Lo que serían Los guardianes Normales También nos hacen Seguimiento Con los ojos Veanle Nos están haciendo El seguimiento Están de un color Azulado Este está De un color Morado Acá ya tenemos Lo que sería El Wither Veanle Las cabezas Vale No le veo Los ojos A las cabezas De Wither Pero Esta es La orientación Está chévere Se ve cabezón Ah vale Vale Si 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 Ya le dimos La cabeza Al Wither Veanlo Parecen Mickey Mouse Bueno Pasamos Acá tenemos Lo que sería El golem Que de hecho También se ve Bastante callado De hecho Parece un totem Se ve distinto Se ve muy diferente Les prometo Que esto es Algo distinto Completamente A todos los Facts de textura Tenemos por acá El traveler O bueno El viajero Que de hecho Tiene una especie De careta De gafas Veanlo Parece como Piloto de avión Pero supongo Que debe ser Por el desierto Por las tormentas De arena Que se pone Esas gafas Tenemos las llamas Acá Con sus alfombras Tenemos por acá Lo que sería El vindicator Vindicator Por acá Véanlo Este es el de las hachas Este es el invocador Que tenemos Pues el que genera Los vex Que fueron los que vimos Ahorita Y pues bueno El pillager Que es el que Se encuentra siempre En lo que sería La zona De los pillagers O bueno De los que llevan Siempre con vallestas A las aldeas A molestar De los que inician Los saqueos Tenemos por acá Un aldeano Sin profesión Veanlo Es este que tenemos Justamente por acá Están un poco Un poco Se ve que viven Como en tierra caliente ¿Saben? Tenemos por acá Un aldeano Normal Ya este si tendría Profesión Y bueno El golem de nieve Está un poco Un poco chupado ¿Cierto? Está como Como que le sacaron El jugo a la calabaza El golem de Sí El golem de nieve Está chistoso Tenemos por acá Lo que serían Las cabras Veanlas Sí sé que ya las habíamos visto Cuando generamos el guarden Pero pues bueno Aquí están las Las cabritas De hecho el guarden Ya se fue Pero bueno Las cabras están acá Están chéveres Veanlos Y pues ya está Encontramos por acá Lo que serían Los peces Bajamos Y vemos por acá Lo que sería La tortuguita Que de hecho Está bastante bonita Veanla Es la tortuga Que más me ha gustado Absolutamente Todos los packs de textura Porque siento que Es la tortura Bueno La tortura Tortura La tortuga Que tiene un diseño Pues más Semejante A lo que sería La realidad No Porque así es que se ven Está chévere Tenemos un pez globo Que véanlo Bueno El pez globo Se ve un poco extraño Tenemos los peces De Los peces tropicales Este de acá Creo que sería El bacalao Y este de acá Sería el salmón Y pues Ah no vale Este es el bacalao Este azulito Es el bacalao Y este rojito Es el salmón Y ya los otros Son tropicales Estos tres son tropicales Ahí está el El pez globo Que ya estamos Viendo lo chiquito Pero ahora mismo Pum Se infla Creo Bueno es que se ve Súper chiquito Pero véanlo Pum Se infla Vale me puse El veneno Tenemos también La tortuga Por acá en esta zona Y pues ya está Por acá también Tenemos un pequeño Bioma De lo que serían Los Las luzcapes Que pues bueno Igual era para decorar Acá esta zona Para hacerle un espacio Y no hacerlo todo En línea recta Y todo pegado Sino que pues bueno Que quedara con Al menos un poquitico De decoración Parceros y parceras Ya saben Como es de costumbre Vamos a hacer por acá Un pequeño corte Porque pues bueno Ya hemos visto Absolutamente todos los monstruos Así que vamos a continuar Por acá En unos breves instantes Donde vamos a ingresar Al nether Y también vamos a hablar De todos estos bloques De aquí para allá Y luego De aquí para allá Y luego por último Dejaríamos estos bloques De De diseño de colores Entonces parceros y parceras Por acá les vengo A dejar el videito Del día de hoy Espero que les haya gustado Mucho Bueno El videito no El primer corte Del día de hoy Así que parceros y parceras Ya volvemos Bueno Que pues parceros Ya estamos acá de vuelta Con lo que sería la review Así que parceros y parceras Vamos a ingresar Y vamos a continuar Con la sección Del nether Tenemos por acá Los distintos bloques Del nether Tenemos la arena De almas La infiedra Bloque de magma La ancla de generación Que bueno Vale esta está con un diseño Bastante Bastante Curioso Tenemos por acá La magnetita Basalto Tierra de almas Bueno los bloques De ranaluz Que ya los habíamos visto Este sería el bloque De De spawn Este sería más basalto Esto de acá sería La cabeza del dragón Del nether Vale Tiene un diseño Bastante Bastante fuerte Tenemos por acá Lo que sería El soporte para pociones La inframundita Véanla Esta que tenemos por acá Esta sería la ancla de generación Sin cargar Este acá sería Nilium escarlata El Nilium deformado Tenemos Verruga de inframundo Verruga de inframundo Pero deformada Tenemos acá Lo que sería La champiluz Y también por acá Lo que sería La cobblestone Tenemos acá Pues las telarañas A la parte de arriba Y en la parte de abajo Tenemos lo que serían Los bloques De hueso El hueso Y pues bueno Parceros Ya viendo eso Vamos a ingresar Al portal del nether Eso sí Tengamos en cuenta Que esto de acá Es obsidiana llorosa Esto de acá sería roca madre Y pues bueno Ya esto sería obsidiana Entonces ingresamos Vemos que la interfaz De pronto no cambia demasiado Pero creo que sí tiene Una variación Tenemos por acá slimes De más cositas No pasa nada Vamos a verle por acá Un vistazo Es decir que está bastante Vale ¿Qué es esto de acá? Ah vale Roca negra Y una enderman Vale Está chévere el enderman Bueno Estamos viendo la lava Que de hecho Quería decir que está Bastante saturada Tiene un color rojo Bastante Bastante saturado Y las demás cosas Se ven un poco oscuras Vamos a ver lo que sería El bioma de Bioma carmesí Bioma escarlata Vamos a verlo por acá Debe estar por aquí Veanlo Lo tenemos justamente En esta sección Y pues bueno Es decir que puede que Algunas personas De hecho a varias No les guste el tipo Del piso Porque pues bueno Piensen de pronto En fobias O cosas así por el estilo Vale Estamos viendo los hoglins Veanlos Y de hecho los Los También los Puercos estos Que se ven Súper HD Están súper increíbles Me gustan Y pues bueno Los hoglins No sé por qué No se han empezado a atacar Pero bueno Están chéveres Sin verse zombificado Se ven interesantes Lo mismo Estos cerdos Veanlos En todo caso Nos vamos Parceros Fichas Fichas A continuar Con la review Vamos por acá Eso debe estar Por ahí abajito Justamente allá Ahí debajo De ese árbol Bueno Debajo de este árbol Vale Entramos al portal Y ya salimos Prácticamente de acá Ahora sí Parceros y parceras Continuamos con lo que sería La review Tenemos por acá Lo que serían Los distintos tipos de faro Es decir que Este tiene un puntico Naranja Este también tiene Un puntico naranja Así que básicamente Son todos El mismo Tipo de faro El mismo diseño Entonces pues parceros Básicamente vamos a ver Los colores Vean el hierro Que tiene una textura Distinta Parece como Una especie de cuarzo Pero Es hierro Saben Se ve Como con pinta de hierro O sea Tiene pinta como en metal Vean los colores No me gustan Los colores de faro Para ser sinceros El diseño Pero bueno Va bien con el pack De texturas Bien tenemos por acá Los distintos tipos de barro De la nueva actualización Como ya saben Este pack de texturas Si está actualizado Así que tenemos Barro compacto Ladrillos de barro Barro o bueno Fango Tenemos por acá El skulk El catalizador de skulk El aullador de skulk Vale Esto me gusta que esté fluido Sensor de skulk Y pues bueno Ya las venas de skulk Que tenemos justamente por acá Tenemos también Pues la pizarra abismal Reforzada Que es la del portal El manglar Lo tenemos justamente por acá Vean el propágulo Está chévere Vamos a ver el propágulo Sin caer Es decir Sin plantarse Veanlo Y pues bueno El musgo que lo tenemos Justamente por acá Encima de las raíces Del manglar Veanlo Este sería el manglar Y así es como luce Tal que así se ve Está bastante chévere Bastante llamativo Continuamos por acá Estos serían los árboles de roble Vean la semilla De hecho opaca Pero pues bueno Es un roble Tenemos por acá Los árboles de roble Es decir que las hojas Se ven demasiado oscuras Para el árbol Se tienen pinta Como de más de roble oscuro Que de roble normal Tenemos por acá El abeto Es decir que siempre van Con el mismo orden Árboles que empiezan Desde el árbol más pequeñito Hasta el árbol más grande De su categoría Entonces tenemos por acá El abeto grande Vean el potzol Que lo tenemos justamente Por acá en el piso Tenemos por acá El abeto mediano Que es común de ver Y por acá El abeto pues ya El pequeñito El que es fácil De picar Por acá tenemos La semilla del abeto Por acá tenemos La semilla del abedul Vale Este me parece más llamativo Vean las hojas Así se ve el árbol pequeño Así se ve el árbol mediano Y como les dije Se ve bastante más bonito Este tipo de abedul Que los demás La zoa así como que Le falta todavía Le falta pero Está chévere la textura Me gusta bastante El diseño que tiene Vean la acacia Esta sería la acacia grande Acacia grande Acacia mediana Y la acacia pequeña Tenemos por acá Su árbol Su semilla Y pues ya Tenemos por acá Lo que es el árbol de jungla Vale Está súper distinto La semilla del árbol de jungla Vale Me gusta esta semilla Ya tiene como sus ramitas Y sus pedacitos de De hojas Tenemos por acá El árbol pequeño de jungla El árbol mediano de jungla Y pues bueno Ya el árbol enorme Veanle las lianas De hecho bastante chévere El diseño que tienen las lianas No se ven tan Molestas Vale Vean el cacao Por acá tenemos El árbol de roblo oscuro Tenemos por acá La semilla de roblo oscuro Vean el árbol Bueno Esto si está demasiado oscuro Tiene pinta de estar Demasiado oscuro Por acá Continuamos con lo que serían Los champiñones Vean el diseño Por abajo están bastante extraños Parece como madera Pero arriba está bien Está bien el color También el diseño El tronco está bien Lo mismo acá El champiñón rojo Este era el champiñón marrón Este es el champiñón rojo Por dentro Les digo de una vez Que no me gusta el diseño Pero pues bueno Que más da Tenemos por acá Champiñón Vale Continuamos Por acá tenemos Lo que sería El ¿Qué es esto? ¿Cómo es que se llama? El tronco deformado Que es que se me va a dar la idea El tronco deformado Con sus respectivos Encajes de bioma Que fue lo que le hicimos Ahí a este A esta zona Vean los árboles Los distintos Si puedo dar árboles Árbol deformado Y árbol carmesí Con sus distintas lianas Y pues Temática Tenemos por acá El coral Bueno el árbol de coral Que se encuentra En el end Así se ve Veanlo De hecho por acá Tienen las frutas Está chévere Y continuamos ¿Eh parceros? Pues bueno Ya terminando ahí Esa zona Esa sección Vamos a irnos Toda esta sección Vamos a irnos Ahora si a lo que serían Los bloques acá De estructuras Bloques de minerales De pronto pues Armaduras De más cositas Este de acá sería El casco de tortuga Que de hecho hace bastante Énfasis En sus escamas Está chévere Tenemos por acá Lo que sería Las elitras Que están chéveres También Me gusta el diseño Que manejan Es como una U El cuerno De cabra Tenemos acá La armadura de cuero Con un escudo Armadura de malla Con un tótem De inmortalidad Me gusta el tótem La armadura de hierro Con el arco Y pues bueno Armadura de oro Con ballesta Está chévere Esta de oro Parece de samurai La de diamante Con una caña De pescariongo Y pues bueno La de nederita Con el catalejo Vamos a poner esto De color Bueno De amanecer Otra vez Para que Pues podamos ver Más claramente Tenemos por acá Las armaduras De caballo De los diamantes Bueno De los caballos Tenemos la armadura De diamante La armadura De oro Me gusta la de oro Se ve chévere Con las alfombras A que le pusieron Tenemos la armadura De hierro Por acá Y la armadura De cuero Veanlas Tenemos por acá Esto Ya Tenemos por acá También lo que serían Los tipos De bloques De las diferentes Estructuras Esta estructura Pues bueno Sería la La estructura Que siempre ha estado En el neder La del inicio ¿Cómo es que se llama esto? Vamos a ponerle Barra locate Puedenme Locate Estructure Vale, vale Y se llamaría Fortaleza Siempre se me olvida Bueno Salimos de acá La fortaleza Estos son los bloques De la fortaleza Tenemos por acá Lo que sería La piedra lisa Esta sería Piedra lisa Esta sería Piedra normal Y esto ya sería Laokin Guijarro O bueno Cuando uno pica La piedra Tenemos ese guijarro Y también el guijarro Musgoso O laokin Musgoso Tenemos ya La losa Bueno Lo que sería La piedra En ladrillos De piedra Normales Estos son los agrietados Y este ya sería El cincelado Tenemos también Los ladrillos Pero musgosos Que los tenemos Justamente por acá Tenemos los dos tipos De De arenisca Tenemos Arenisca normal Y arenisca roja Que yo siempre le digo Naranja Porque pues se ve Naranja Pero Que ya se estaba viendo El nombre de la arena Y si se llama Arena roja Entonces pues supongo Que será Arenisca roja Tenemos por acá Lo que sería La arena normal Veanla Vamos a dejarla Un momentico Tres segundos Y esta de acá Y esta de acá también Arena roja Durante tres segundos Vale Continuamos por acá Esto de acá sería El granito Esto de acá sería La andesita Y la Ah vale no Granito Diorita Y andesita Esto de acá serían Ladrillos normales No los que se hacen Con arcilla Bastante sencillos Estos dos tipos De bloques de acá Serían los de las fortalezas Del end El bloque morado Y el bloque Pues bueno Ya que se hace A partir de su suelo Tenemos por acá También lo que sería Los bloques Del templo marino Que estamos viendo Y pues que más adelante Vamos a ver En la siguiente review Es decir El video número tres La parte número tres De esta review Y pues Bueno Si es mi perrita Tenemos por acá Lo que sería El Los bloques Del bastión Que los tenemos Por acá Veanlos Y pues por acá Tenemos lo que serían Los distintos tipos De barcos Que tenemos Este de acá Supongo que será El de Abedul Está chévere Y ya está Bien Tenemos por acá Lo que serían Distintos tipos De caminos De rail El rail normal El rail Supongo que propulsor Rail detector Y rail activador Bueno estos dos Tienen que variar Alguno de ellos dos será Tenemos por acá Lo que sería La dinamita Vagoneta con dinamita Vagoneta con tolva Vagoneta con cofre Y pues la vagoneta Ya de uno Tenemos también Lo que sería Hielo azul Hielo compacto Y pues el hielo Ya normal Este sería el sencillito Tenemos también Lo que serían Estos de acá Sería el cristal de Lend El ojo de Enderman Y pues ya acá Tenemos lo que sería Corazón de Mare Vamos a ver Distintos tipos de mecanismos O bueno Alguna parte de ellos Tenemos acá pistones Pistón pegajoso La antorcha de redstone La palanca El repetidor de redstone Compartidor de redstone El sensor de luz Tenemos acá el dispensador Este de acá sería El soltador Vemos que este tiene La boca como más apretada Esta la tiene como más suelta Este de acá sería El observador Y ya este de acá Son tolvas con redstone O sea nada Nada de otro mundo Tenemos por acá Lo que serían Los cuarzos Espérame Así Los cuarzos Distintos tipos de cuarzos Se los vamos a dejar Ahí un momentico Para que ustedes Los puedan observar Vamos a esperar Tres segunditos Tres Dos Uno Continuamos Por acá tenemos Por acá tenemos Las amatistas Benly El pedazo de cristal Que se está generando acá Está chévere Esta sería la amatista Que genera los cristales Y esta sería la sencilla Esta sería la calcita Y la toba volcánica Bueno Viceversa Tenemos por acá también Lo que serían Los bloques de cobre Veanlos Acá serían los bloques de cobre Pero con las escaleras Estas de bronce Así que pues bueno Bien ahí Continuamos Por acá tendríamos Lo que sería La pizarra abismal Estas serían Los ladrillos De pizarra abismal Esto sería Pizarra abismal pulida Y esto sería Ya la pizarra abismal También En ladrillos Pero de otro tipo Ladrillos Es que hay distintos tipos ¿No? Tenemos estos Son los agrietados Y estos son los incelados Si no estoy mal Tenemos por acá Ya la pizarra abismal Como se ve naturalmente Veanla Tal que así Y pues bueno Acá continuamos Con lo que serían Los bloques de bronce Pero esta vez con losas ¿Eh? Veanlos Tal que así Por acá continuamos Tenemos por acá El bloque de huya Bloque de carbón En otras palabras Veanlo El bloque de alga seca Bloque de colmena El bloque de miel Veanlo Bloque de slime También acá Vamos a verlos desde acá El de slime no me gusta El de miel se ve bonito Pero el de slime se ve feo Tenemos por acá La esmeralda Veanla Así se ve la esmeralda Así se ve el diamante Bueno tienen un color Bastante blanco Cuando uno lo selecciona ¿No? Tenemos por acá El lápiz lazuli Veanlo Es este de acá El oro Cobre Y el hierro De igualmente De igual forma Acá en la parte de arriba El hierro bruto Cobre bruto Y pues bueno El oro bruto Este ya sería La negrita ¿Eh? Yo estoy puesto Pa' ti Y tú Que me quito Vale Tenemos por acá Lo que sería La alfombra Alfombra sencillita Este sería ya El bloque de lana Este de acá sería Bloque de polvo de hormigón Y eso sería Bloque de concreto Entonces Parceros Veanlos Vale Creo que es al revés Bloque de concreto O sea me refiero Bloque de polvo de concreto Y bloque de hormigón Si no estoy mal Que se dice así En todo caso Tenemos por acá Los distintos tipos de colores Tenemos blanco Gris Gris oscuro Negro Marrón Rojo Naranja Amarillo Verde Verde oscuro Bueno verde lima Verde normal Azul Cian Azul normal Azul oscuro Morado Púrpura Y rosado Tenemos los colores Vamos a dejárselos acá Un momentico Para que ustedes Los puedan observar Para los que Pues les guste El tema de la decoración Pues los puedan ver ahí En unos instantes Los puedan ver rápidamente Continuamos parceros Tenemos por acá Lo que sería la arcilla Véanla Con la que se hacen La que ya les dije Los bloques estos de ladrillo Tenemos distintos tipos de cama Véanlas Vamos a irlas pasando aquí Por encimita Todos tienen el mismo diseño Básicamente lo único que le cambian Es el color La tonalidad Acá tenemos lo que serían Shulkers Este acá pues no tiene pinta De shulker Pero pues bueno Los demás sí que se Se asemejan Por la carita que tienen Igual le lo puse De otro lado ahí Tal vez no lo llevan En todos sus lados ¿Será que lo tienen por acá? Ah no vale vale Debe llevarlo en todos sus lados De pronto es porque Este es el shulker Normal sin tinte Vale Tenemos por acá Lo que serían Distintos tipos de herramientas Solamente que Pues la diferencia Es que van aumentando Su calidad Es decir Todo el tipo de línea Que tenemos acá Cuenta con la siguiente infraestructura Siempre vamos a ver herramientas Hasta Bueno Herramientas en todos Sus distintos tipos de calidades Empezando por Madera Luego piedra Luego hierro Luego oro Luego diamante Y por último La negrita Entonces parceros y parceras Vamos a empezar Acá abajo tenemos shulker Luego vamos a tener Cristales Y luego vamos a tener Vamos a tener ¿Cómo es que se llaman? Mesas de trabajo Así que parceros Empezamos Tenemos por acá Espadas Ahora hachas Estamos viendo Diferencias En los shulkers Bastante Oxiados Tenemos ya los picos Veanlos Y pues bueno Acá ya empezamos Con lo que serían Los cristales Ahora empezamos Las palas Las asadas De hoe Y pues bueno Acá ya empezamos Distintos tipos de De herramientas Tenemos acá La caña de pescar El tótem de inmortalidad Del arco La ballesta Este de acá sería El cristal De De amatista Tenemos acá La mesa de trabajo Y las demás mesas De trabajo Tenemos acá El tridente Bola de nieve Brújula El catalejo El reloj Chisquero y pedernal Tenemos las tijeras La caña de pescar Con zanahoria Y la caña de pescar Con pues honguito ¿No? Tenemos también acá Distintos tipos de decoración Las flores ¿No? Las estamos viendo Justamente por acá Así que las vamos a dejar Acá un momentico Para que ustedes Las puedan observar Y vale Tenemos por acá Lo que sería La flor del wither Y pues acá tenemos Distintos tipos de maleza Tenemos las de dos pisos Y las de un solo piso Tenemos esto de acá Que creo que es Del bioma de Nilium deformado Si no estoy mal Y esto de acá sería Pues musgo También tenemos Lo que sería El girasol Los rosales Bambú Raíces Plantaforma Azaleas Azaleas con flores Frambuesas Lo que sería este de acá ¿Cómo es que se llama este? La estalactita Vamos a ver Espeleotema El espeleotema se llama Esto de acá Pues bueno Sería ya Las luces resplandecientes Las vallas resplandecientes Eso sería un bloque musgo Este de acá No recuerdo Como es que se llama Pero está en naturaleza Vamos a verlo Vamos a observarlo Liken Creo que es que se llama Vamos a buscarlo acá Creo que se llama Liken Vale Si, si, si Se llama Liken resplandeciente Al igual que las vallas resplandecientes Vamos a ahorrar eso Y pues bueno Esta sería la Planta de esporas El generador de esporas Estas serían las raíces colgantes Y ya está Por acá generamos Un pequeño bioma Pues refiriéndonos A lo que sería El Las luches capes Que era lo que buscábamos acá Igualmente que allá En el otro sector De los monstruos Pero bueno En la parte de las Acá de las De los cultivos Tenemos por acá Lo que serían Verrugas del nether Veanlas He de decir que Si no estoy mal Acá me falta un tipo de piso Y era la grava Veanle la grava La vamos a poner acá Al final ya Acá en esto En todo caso Pues bueno Continuamos por acá Tenemos lo que serían Calabazas Veanlas Tenemos el trigo Esto de acá serían Melones o sandías Tenemos acá lo que serían Rábanos O bueno Remolachas Tenemos papas Patatas Pues La caña de azúcar Bambú Veanlo Tenemos acá las zanahorias Y pues ya acá Lo que sería El El cacao ¿No? Del árbol de jungla Tenemos también lo que serían Los Tipos de Bueno Tipos no simplemente Hay un tipo de algas Pero pues bueno Acá tenemos un sector Lleno de algas Para que lo puedan observar También tenemos Distintos tipos de piso En donde ellos tenemos Grava Este de acá sería la grava Este de acá sería la potzol Este sería el camino de tierra Pero espérenme Vamos a poner esto de día otra vez Porque si no No aguanta Eh Potzol Este sería el miselio Donde se encuentran las champivacas Este sería el tipo granja Veanlo La tierra basta La tierra normal El bloque de hierba Y el fango Parceros y parceras Empezamos ahora si otra vez Con lo que serían Pues Decoraciones de colores En este sector Se pueden ver Lo que serían Los corales Corales pues pequeños Los aplastaditos Y luego vemos los verticales Los que están un poquito Más grandes O bueno Altos Vale Tenemos los colores Los corales vivos Están dentro del agua Y los muertos Están afuera Acá tenemos los corales Vivos dentro del agua Y los muertos Están afuera ¿No? Venlos Acá adicionalmente Tenemos pues Lo que sería maleza Bueno Elechos Elechos marinos Veanlos El de dos pisos El de un piso Y pues bueno El alga Lo pongo ahí En ese sector Tenemos también Lo que serían Acá distintos tipos De bloques De coral Pero pues bueno Estos son los corales Y estos son los bloques De corales Los vivos están acá Y los muertos Están allá Tenemos también La esponja mojada Y la esponja seca Es decir que cuando Se selecciona esta Parece que estuviera seca Tenemos acá Lo que sería A ver Esto es Tocadiscos Este sería el bloque De nota Que nota Vale Tenemos el cofre De ender Veanle la cara Tiene una calavera ahí Y pues bueno Básicamente Sencillo Ah vale vale Tiene como una especie De ojo de ender Adentro Veanlo Está chévere Tenemos acá El cofre trampa Estamos viendo Un color rojizo En sus alrededores Y el cofre normal Que sería este de acá Tenemos también El caldero con agua El atril La mesa de encantamientos Afilador Junque muy dañado Junque dañado Junque sin dañar También tenemos el horno Distintos tipos de cubos Cubo sencillo Cubo con leche Cubo con agua Cubo con lava Este de acá sería La El cuenco Y la maceta Bueno atrás Tenemos lo que serían Las librerías Y pues bueno Ya acá empiezan Lo que serían Los distintos tipos De terracotas Terracotas con distintos Tipos de colores La línea de atrás Es básicamente La terracota normal Pero esto de acá Ya sería la terracota Con distintos tipos De colores Vale Es decir una cosa Que esta terracota De acá tiene pinta De un árbol Que es No sé si es chino O japonés Pero es muy común Allá en ese sitio El de las hojas rosas El de Sakura No recuerdo Como es que se llama Vale Tenemos por acá Distintos tipos Me gusta este Porque tienen como Un aspecto de ladrillos Están chéveres Los diseños Y también los colores De estas terracotas Me gustan Pues bueno En medio de todo Está bien Tenemos por acá Ahora mismo Lo que serían Los distintos tipos De minerales Las menas De los minerales Tenemos por acá Los minerales En mena De piedra normal Y los minerales En mena Pero de piedra De pizarra abismal Tenemos acá La esmeralda Se ve tal que así El carbón Se ve tal que así El cobre Míralo La redstone Lápiz lazuli Diamante Oro Y hierro Tenemos también acá Lo que serían Los fardos de heno Veanlos Y pues bueno Ya acá lo que serían Las pinturas Así que les vamos a dejar Acá un momento Para que ustedes Los puedan observar Y comparar Y pues se los quitamos Tenemos a la Mona Lisa Tenemos otros tipos De cuadros Vale Están chéveres Vamos a dejarlo Unos tres segunditos Tres Dos Uno Vale Continuamos De acá El que más me gusta A ver Yo creo que podría ser Este Ese ahí Yo si creo Creo que estos tres Son pinturas Muy reconocidas Solo que Estos dos No me sé el nombre Pero esto si que lo sé Este si que lo he visto Vale En todo caso Continuamos Parceros No habíamos mostrado Acá lo que sería El fragmento de eco Veanlo Fragmento de eco Y lo que sería La estrella El nether Esta es la que suelta El wither Y pues parceros Ahora si no siendo más Vamos a ingresar Lo que sería El end So here we go Empezamos Ingresamos Y vemos por fin Que la interfaz cambia Creo que la del nether También cambia Pero para salir A la pantalla de carga No cambia en absoluto Bueno pues por acá Tenemos lo que sería El end Vean los endermans Tenemos muchísimos Endermans Veanlos Acá los tenemos Endermans Endermans Y endermans Y pues parceros Por acá tenemos el dragón Que de hecho me gustaría verlo Porque la cabeza del dragón Desde afuera Se ve increíble Vale vale Simplemente es que tiene un cuerpo Pero la cabeza no le pega Con el cuerpo Estamos viendo ya prácticamente Que no le pega Bueno a mi parecer No vale Si 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 le pega Pues está interesante Vamos a ver por acá Lo que serían los cristales Estos que tenemos por acá Veanlos Cristal del dragón Igual el dragón Se acerca acá un poquito Y básicamente Se activa el cristal Y vamos a verlo Durante unos segundos Para que ustedes lo puedan Observar Vale vale Bueno Estamos viéndolo Vamos a romper acá Este bloque Y pues bueno Yo creo que por este de acá Si que pasa más seguido Vale Tenemos el fuego Que el fuego De hecho no lo habíamos mostrado Y pues bueno Ahora si ya va a venir el dragón Veanlo Y ahora en el diseño del cristal Vale acá ya lo vimos Otro poquito más Y ahora si vamos a ingresar Por acá A donde está el dragón Observarlo nuevamente Tiene como pinta de pájaro Y la mandíbula Creo que se le bugeaba un poco Y no dejaba ver más Por acá tenemos Pues bueno La roca madre O el generador del portal Al overworld Nuevamente Veanlo nuevamente Vean el dragón acá abajo Tiene como una especie de De corazón No sé si es que acá Se le haga daño extra O algo así Pero bueno Entonces parceros y parceras Yo la verdad espero que les haya gustado mucho El videito del día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen su like Para más contenido de este tipo Siempre pero siempre Vamos a estar trayendo contenido de este tipo Así que si les gusta Pues no deben suscribirse Y activar la campanita Para no perderse ningún videito Parceros y parceras Por acá les vengo a dejar El videito del día de hoy Espero que les haya gustado mucho Y no siendo más Ya saben Tenemos una tercera parte Así que no se la pierdan Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete!